Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez Vive Castilla y León, con Iván Álvarez de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde les vamos a contar todas las noticias y todas las historias, lógicamente, que merecen conocer hoy aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto, como siempre, de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y vamos a seguir hablando, lógicamente, de Semana Santa. Hoy abordamos el último programa de esta semana, el último Vive Castilla y León de la Semana Santa. Ya volveremos el próximo lunes, día 1 de abril, así que, lógicamente, vamos a seguir con ese habitual repaso a esta festividad tan importante en Castilla y León. Nos quedan tres provincias por visitar para conocer con más detalle cómo se vive la Semana Santa, en este caso, en Salamanca, en Segovia y en Burgos. El resto de provincias de Castilla y León, lógicamente, las hemos estado visitando durante el lunes y el martes de esta semana. Estaremos allí, estaremos en estas provincias para conocer cómo se está desarrollando la Semana Santa. Les vamos a contar también las procesiones que no pudieron salir ayer a las calles por culpa del tiempo. Ya les habíamos avisado, ese frente frío, sobre todo, que iba a dejar lluvias y fuertes vientos, que se había manifestado ya en ciudades del sur, como Sevilla o Málaga, iba a llegar a Castilla y León. El primer día era ayer martes y se va a seguir reproduciendo durante el resto de la Semana Santa. Enseguida vamos a comentar, como decimos, esas procesiones que, desgraciadamente, ayer no pudieron salir a las calles de las ciudades y los pueblos de nuestra comunidad. Les vamos a presentar más iniciativas curiosas, también relacionadas con la Semana Santa. Concretamente, vamos a viajar hasta Zamora para conocer una idea muy interesante y muy original. No les quiero dar un adelanto, así que sí que les cuento que lo vamos a tratar cerca de las 2 de la tarde. En torno a las 2 menos 4 o 2 menos 10, hablaremos de este asunto que es muy interesante, pero ya les digo que van a poder ponerse en el papel de aquellas personas, de aquellos cofrades que cargan el peso de los pasos durante la Semana Santa. Merece la pena escucharlo, ya les digo. Hoy es miércoles y como mañana es Jueves Santo, pues el Consejo de Gobierno de la Junta se ha adelantado un día. Así que escucharemos con David Alonso las decisiones más importantes que ha tomado la Junta en el día de hoy. También vamos a hablar del programa Conciliamos, ya lo saben, esas opciones que ofrece también la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para aquellas familias que trabajan durante estos días actividades en los colegios y también esos comedores escolares que se mantienen abiertos para que los niños y las niñas estén allí, mientras sus padres acuden a su lugar de trabajo. También visitaremos algunos de los museos de Castilla y León que también ofrecen una programación especial con motivo de la Semana Santa. Como digo, son muchas cuestiones, son muchos temas los que vamos a tratar hasta las 3 en punto. Es la 1 y 5 minutos, es miércoles santo, vamos hasta las 3. No se muevan, comienza Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Es miércoles santo, sexto día ya de esta Semana Santa del año 2024 y la verdad es que los días están pasando volando, pero todavía quedan las fechas más grandes, los días centrales de una Semana Santa que, como ya saben y como nos encanta repetir, es santo y seña de Castilla y León. Atrás quedan 5 días de culto y tradición religiosa en los que las procesiones y sus pasos han llenado de pasión, de música y de cultura las calles y las plazas de las ciudades y de los pueblos de nuestra comunidad. La Semana Santa es sin duda la principal protagonista durante estos días en Castilla y León y también lo está siendo, lógicamente, en la sintonía de Vive Radio. Su historia, sus arraigadas costumbres, su ferviente devoción y el valioso legado escultórico que custodian las cofradías y las hermandades convierten a la Semana Santa de Castilla y León en uno de los reclamos turísticos más destacados. Por desgracia, el mal tiempo golpeó de lleno en la jornada de ayer, martes santo, a unas cuantas procesiones en la comunidad. El encuentro de Valladolid se tuvo que suspender, pero la Virgen de las Angustias, una de las tallas más importantes de la ciudad de El Pisuerga, sí que hizo un pequeño recorrido alrededor del Teatro Calderón. En Astorga y en León también se suspendieron las dos procesiones que estaban previstas para el día de ayer. Igual, lo mismo ocurrió en Zamora. Todas estas hicieron algunos actos dentro de sus iglesias correspondientes. En Ávila se tuvieron que refugiar los dos tronos de la procesión de la estrella en la catedral, tras haber salido del Templo de las Gordillas a las cuatro de la tarde, aunque los abulenses sí que pudieron ver al Cristo de Medinaceli cuando lo acercaron hasta la puerta. Por la noche, la lluvia y la nieve también obligaron a suspender la tercera procesión que tenía previsto salir a las doce desde la iglesia de Santa María Magdalena. Los fieles se quedaron en el interior del templo escuchando el mítico cántico de la coral. En Palencia, Jesús de Medinaceli se tuvo que resguardar en la iglesia de San Miguel, aunque sí que permitió que se celebrase el acto del prendimiento, uno de los momentos de mayor relevancia en la capital palentina. Y en Segovia, aunque mantuvieron la esperanza hasta el último momento, finalmente la procesión de los cinco misterios también fue suspendida por culpa de la lluvia y por culpa de la nieve. Quienes sí que pudieron salir por las calles del barrio de San José fueron los de la pasión de los niños. En Burgos Capital no tuvieron lluvias, pero sí un poco de frío. Sin embargo, los menos de tres grados que registró el termómetro no impidieron que unas 300 personas acompañaran a la cofradía que venera al Cristo de Burgos en su recorrido por el centro histórico desde las diez de la noche. Tampoco apareció el agua en la procesión de Jesús atado a la columna, que recorrió desde las nueve el barrio burgales de Vega de Burgos. La procesión del encuentro en Soria se desarrolló sin incidentes, aunque la noche fue algo desapacible, aunque eso sí, no impidió que los fieles consiguieran ver a las cofradías de la oración del huerto y la flagelación por las calles de la capital soriana y que ayer fueron protagonistas en la sintonía de Vive Castilla y León. Y los salmantinos no han podido ver, desgraciadamente, no han podido disfrutar este año de la procesión de la hermandad universitaria del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría. Recordarán que el lunes comenzamos un viaje por diferentes puntos de la geografía autonómica para profundizar en nuestra Semana Santa. El primer trayecto nos llevó hasta Palencia, Valladolid y Zamora. Ayer, durante el segundo día de la travesía, el protagonismo fue para Soria, León y Ávila. Hoy, miércoles santo, vamos a visitar las tres provincias que nos faltan. La primera parada nos conduce hasta Salamanca, con su Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Igual que hemos hecho con el resto de las provincias, queremos profundizar también en una Semana Santa Salmantina reconocida en todo el planeta. Hoy, martes santo, los salmantinos y las salmantinas van a disfrutar, miércoles santo, perdón, con dos nuevas procesiones muy esperadas dentro del amplio programa de actividades organizadas con motivo de esta festividad. Con la caída de la medianoche, cuando el miércoles llega a su fin y se inicie el jueves santo, la procesión de la Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora tomará las calles de centro de Salamanca con los cofrades mostrando su fe, ataviados con túnica blanca y fajín y caída roja. Y antes, en torno a las nueve y media de esta noche, este ritmo es el que se va a poder escuchar por las calles de Salamanca. El protagonismo será para la procesión de la hermandad de nuestro padre, Jesús Flagelado, y Nuestra Señora de las Lágrimas. Saludamos al hermano mayor de la hermandad, José Manuel Canal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, José Manuel, estábamos hablando del tiempo, todas esas procesiones que, por desgracia, ayer no pudieron salir a las calles de Castilla y León, también ocurrió en Salamanca. No sé cuántas veces ha podido mirar usted, en las últimas horas, en los últimos días, hacia el cielo y hacia la previsión meteorológica, rezando para que la procesión se pueda celebrar hoy. Bueno, pues más bien en las últimas horas, te diría que en los últimos días. Yo creo que cuando llega la primavera, y este año es verdad que la Semana Santa ha caído un poquito antes de lo que suele caer, siempre nos encontramos con un tiempo muy inestable y sabemos que este tipo de circunstancias pueden surgir. La verdad que para el día de hoy se presenta, bueno, pues lo veo desde un punto de vista positivo todavía, pero mira, ahora llegaba al templo a acabar de preparar las cosas para la procesión y las rachas de viento que hay son muy fuertes aquí en la ciudad, que incluso ya, si continúa así, aunque no hubiera lluvia, haría muy difícil el poder procesionar esta noche. En cualquier caso, bueno, seguimos viendo todo con optimismo y esperaremos hasta el máximo que podamos para tomar la decisión final. Comentábamos que algunas hermandades, algunas cofradías, habían podido interpretar pues alguno de los cantos en el interior de las iglesias o realizar alguno de esos pasos para unos pequeños fieles, unos pocos que se habían podido concentrar en las iglesias o en las catedrales. ¿Hay alguna alternativa si el mal tiempo impide la celebración de la procesión de la hermandad de nuestro padre Jesús flagelado y nuestra señora de las lágrimas? Sí, nosotros tenemos preparado un viacrucis. Lo importante dentro de la Semana Santa, las procesiones son muy importantes porque es una manifestación pública de fe, pero realmente lo importante también es la liturgia y es lo que debemos celebrar y donde no debemos perder ese punto de vista. En el caso de que nosotros hoy no pudiéramos procesionar, como te digo, tendremos ya un viacrucis preparado para todos los hermanos que realizaríamos de forma íntima en el interior de la iglesia y con eso, bueno, pues pondríamos fin a la tarde-noche, en el miércoles santo de este año, esperando pues encontrarnos todos el año siguiente para poder volver a procesionar, si no fuera posible hoy. Más allá del tiempo y estar pendientes del cielo y esas previsiones, la cuenta atrás va llegando a su fin. ¿Cómo están viviendo estas horas previas? Bueno, pues de momento con ilusión. Nosotros seguimos preparando todo. Estábamos ahora acabando de dar los últimos remates a los pasos, a los enseres que portamos esta noche, viendo el recorrido, que esté todo, que no haya ningún tipo de problema o de algún incidente de última hora que puede impedir el paso de la procesión y lo seguimos viviendo, pues como siempre, con la ilusión que se vive un miércoles santo, aunque tenemos por encima el cielo que siempre nos está diciendo aquí estoy, tener cuidado esta noche, pero bueno, en principio con la ilusión que solemos vivir siempre los miércoles santos. ¿Cuántos cofrades forman parte de su hermandad? Actualmente somos unos 520 cofrades. Este año es verdad que hemos tenido un montón de altas y bueno, pues estamos muy satisfechos porque sobre todo está entrando muchísima gente joven que realmente son los que tienen que seguir tirando del carro de las hermandades y la tradición de la Semana Santa y nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos por los resultados que hemos tenido este año. Pero vamos, ahora mismo la hermandad está en torno a 520 hermanos aproximadamente. Está hablando usted de la gente joven. El otro día hablábamos con una hermandad, una cofradía de toro en la provincia de Zamora que unos amigos, unos chavales de veintipocos años se habían reunido este año y después de formar parte de diferentes cofradías se habían reunido en torno a una y pese a ser muy jóvenes querían continuar con la tradición. Es muy importante que los jóvenes sigan ligados a la Semana Santa y que esta tradición tan importante en Castilla y León no se vaya perdiendo con el paso de los años. Efectivamente, es que realmente las tradiciones cuando se convierten en tradiciones es porque siempre hay alguien detrás que sigue con ellas y no hay más que la gente joven. La gente joven, date cuenta que son sueños, son proyectos, son ilusiones y tienen ese empuje que realmente da la juventud. Entonces es necesario que dentro de las hermandades haya gente joven pero no que estén siempre para realizar las tareas muchas veces ingratas dentro de las hermandades de limpiar los enseres, de preparar todo, sino que tomen decisiones y que vivan de manera activa dentro de las juntas de gobierno de las hermandades porque yo creo que esa mezcla también de gente joven con ese impulso que tiene la juventud y luego también combinada con la gente más veterana que transmite el temple, transmite la serenidad, es al final lo que hace que los proyectos avancen y yo creo que la juventud tiene que tener una parte activa y una parte muy importante dentro de las juntas de gobierno de las hermandades porque al final es lo que va a hacer que con su ilusión y con sus ganas de continuar toda esta tradición de tantísimos años pues continúa hacia adelante. ¿Por qué merece la pena, José Manuel, conocer la procesión de la hermandad de nuestro padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas? Bueno, primero porque Salamanca es una ciudad bellísima. Ya el entorno y las calles por las que se mueve nuestra procesión pues al final generan ese recogimiento y generan ese ambiente adecuado para que las personas que vean el tránsito de la procesión pues al final conecten con nuestras imágenes, que es de lo que se trata. Y luego, bueno, pues porque sobre todo Jesús Flagelado es una imagen, es una talla de Luis Salvador Carmona de 1760, que es una auténtica obra de arte que todo aquel que la ve pues le sobrecoge un poco y le hace, pues le transmite esa reflexión y le transmite, bueno, pues llegar a esos sentimientos que nos quiere transmitir Jesús Flagelado. Que es que nosotros muchas veces somos, todos somos flagelados en definitiva por la vida. Siempre nos azotan las dificultades, dificultades por enfermedades, dificultades económicas, laborales, cada uno al final recibe la flagelación que la vida le da, ¿no? Y Jesús Flagelado lo que nos trata de mostrar es todo eso. Es decir, después de esa flagelación, después de todo lo que he sufrido, transmite una mirada y una cara de esperanza, una cara de liberación, ¿no? Que nos quiere, pues en cierto modo nosotros así lo interpretamos, el transmitirnos esa calma y esa serenidad de que todo pasa en la vida, de que todo hay que afrontarlo con fuerza, con firmeza y de que Él siempre va a estar a nuestro lado pues para ayudarnos a sobrellevar todo lo que sea. Y luego finalmente tenemos detrás de un Cristo siempre buena madre que llora, una madre que las madres son el apoyo de todos, ¿no? Y que siempre, a pesar de todo lo que ha pasado su hijo, bueno, pues allí en contra se encuentra apoyando. Yo creo que esa combinación de los dos pasos es algo muy bonito y es algo que si lo entendemos, bueno, pues de esta manera, o que cada uno luego es libre, lógicamente, de recibir los sentimientos que le transmitan las imágenes, es lo que da ese toque, esa maravilla, bueno, pues a la procesión del miércoles santo de esta noche. Cuenten a los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, todos los salmantinos, las salmantinas y todos aquellos que decidan acercarse hoy hasta Salamanca para disfrutar de la Semana Santa, ¿a qué hora comienza la procesión? ¿Cuál es el punto de partida? Y sobre todo si hay algún momento especial, algún punto concreto en el que merece la pena especialmente disfrutar de esta procesión. Bueno, pues nosotros partimos de la Iglesia del Espíritu Santo, conocida como la clarecía, que se encuentra, bueno, pues al torno de la catedral y partimos a las nueve y media de la noche. Es un recorrido que se realiza por el casco histórico de la ciudad y que entramos hasta la Plaza Mayor y luego ya regresamos otra vez al templo. Es una procesión de aproximadamente unas tres horas, tres horas y cuarto y como os decía antes, Salamanca tiene esas calles que embelesan a todo aquel que está en ellas. Cualquier punto es bueno para verla. Si me comentáis, a mí, me preguntáis personalmente, a mí dos puntos que me gustan. Bueno, la calle Libreros, que es nada más salir la hermandad, porque es una calle, bueno, pues donde se puede ver ya más o menos estirada la profesión y donde desde un punto ya muy lejano ya puedes venir viendo ese andar, la cadencia que tiene el andar del paso de nuestro padre Jesús Flagelado. Y luego hay otro punto muy bonito también, que se suele acumular bastante público, y es en la calle de la Compañía, otra de las calles emblemáticas de la ciudad, donde llegamos a entorno a las once y media de la noche y las luces de esa calle en su totalidad quedan oscuras, con lo cual se puede apreciar con la vela de los hermanos que portan los cirios, con la luz de las velas, las luces que portan el paso, pues genera una serpiente de luz, un luz de vela, que es muy bonito también verla a lo largo de toda la calle. Está hablando de los cirios, de las velas, quizá, es verdad que cada hermandad, cada cofradía, cada procesión tiene sus encantos, sus momentos que la hacen especial respecto al resto, pero es verdad que con la caída de la noche quizás son un poquito más bonitas de ver, más emocionantes para todos los asistentes, con esa luz que se pierde, vemos las velas, vemos los cirios, quizá produce un momento un poquito más mágico. Sí, es verdad que es así, yo creo que al final la noche tiene ese misterio, no hay muchas veces que nos envuelven, y es cierto que las procesiones, de hecho todos los hermanos portan un cirio, la manera más bonita de verlas es, bueno, pues al atardecer, al anochecer, incluso las que son de madrugada, al amanecer, pero siempre es verdad que esa luz y ese cirio, que yo creo que es muy importante dentro de los cortejos profesionales, porque en definitiva es otro de los elementos que nunca debe de faltar en una procesión, es lo que genera también ese ambiente y esa sensación que decíamos antes de recogimiento, de tranquilidad, de paz, que nos ayuda un poco, bueno, pues a entender el misterio que va a pasar delante de nosotros en momentos. Pues a partir de las nueve y media va a salir a las calles de Salamanca esta procesión de la hermandad de nuestro padre Jesús Flagelado y nuestra señora de las lágrimas, que acabamos de conocer un poquito mejor de la mano del hermano mayor de la hermandad, de José Manuel Canal. José Manuel, ha sido un gusto compartir estos minutos con usted y le deseamos mucha suerte, que el tiempo acompañe y que puedan disfrutar junto a todos los salmantinos y las salmantinas de una gran tarde de culto y pasión en Salamanca. Un fuerte abrazo. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos en este tipo de tradiciones tan importantes para toda la comunidad. Un abrazo muy grande para todos. Una y vente. Seguimos en Vive Castilla y León. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAT.es. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Seguimos en directo en Vive Radio, en Vive Castilla y León, con este tour por la comunidad para mostrarles los encantos de nuestra Semana Santa. Segovia es el destino de la penúltima parada con su Semana Santa declarada de interés turístico nacional. Queremos conocer cómo se está viviendo la pasión por esta festividad desde el pasado viernes de Dolores y cuál es la agenda programada también para este miércoles santo. Ya les adelanto que durante la tarde noche de ayer, la nieve y la lluvia también fueron protagonistas en la ciudad del acueducto. Alberto Guerrero, compañero de Vive Segovia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Saludos a todos. Pues sí, la nieve hizo de las suyas anoche. Afortunadamente no estropeó todo el día, pero sí el final. Una noche que quedó con algo de decepción. Y la verdad es que hasta ayer el tiempo, Iván, ha ido respetando las distintas celebraciones que arrancaban el pasado viernes, como sabéis, viernes de Dolores en la capital segoviana con la procesión de las tres caídas, la de nuestra madre María Santísima de las Angustias y el rezo del vía matriz y el vía crucis escenificado de la pasión. Pero claro, jugábamos con ventaja. Teníamos tiempo absolutamente primaveral que también el domingo nos permitió incluso tener momentos de calor que pudimos notar en la grada instalada por primera vez este año como experiencia piloto en la Plaza Mayor. Así que sin problemas también se celebró la bendición de las palmas, la procesión de la borriquilla y por la tarde noche el solemne vía crucis con la imagen del Santo Cristo atado a la columna de la cofradía del reconocimiento. Pero claro, ¿qué pasó? Que el lunes hacíamos balance positivo y ayer el tiempo se nos puso bravo, como sabéis. Y aunque salvamos la procesión de la pasión de los niños con sus pasos en miniatura portados por los más pequeños en la parroquia de San José, pues a medida que avanzó la tarde, ya lo decías Iván, la nieve acabó impidiendo la celebración de la procesión de los cinco misterios de la hermandad de Nuestra Señora la Soledad Dolorosa por las calles del barrio de Santa Eulalia. La imagen del Cristo de la Juventud que desde hace más de 20 años procesiona por el barrio tuvo que quedarse en el interior del templo donde tuvo lugar el rezo de los cinco misterios dolorosos del Santo Rosario en los que se evoca la pasión y la muerte de Cristo. En fin, pero los costaleros de la hermandad sí realizaron las distintas levantadas que hacen aunque lo tuvieron que hacer en un espacio más pequeño, ya saben, dentro de la parroquia. Las citas que tenemos hoy pues están pendientes también del tiempo porque tenemos mucho aire, mucho viento aquí con rachas de hasta 80 kilómetros por hora que han hecho que se cierren parques y jardines de la capital. A las ocho y media está previsto el arranque del vía crucis penitencial con el Cristo de la Buena Muerte en la huerta de los padres carmelitas organizado por la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa Segoviana. Una cita nocturna también tenemos con la procesión de nuestro padre Jesús cautivo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad que saldrá a las nueve de la noche y una hora después y van tercera cita de este miércoles con la Feligresía de San Andrés que han cumplido este año, por cierto, su 45 aniversario y que organiza el santo vía crucis y la procesión con la imagen del santo Cristo de la Paciencia. Un recorrido que terminará, si el tiempo no lo impide, a la una y media de la madrugada será entonces ya jueves santo. Así que seguimos mirando al cielo, Iván. Alberto Guerrero, compañero, muchísimas gracias y esperemos que acompañe el tiempo y que puedan disfrutar los segovianos y las segovianas de la Semana Santa. Un fuerte abrazo. Ah, así lo esperamos. Fuerte abrazo a todos. Y nos centramos precisamente en esa última procesión, en ese último acto que nos comentaba nuestro compañero Alberto Guerrero desde Vive Segovia porque a las diez de la noche es el turno para el santo vía crucis y la procesión del santo Cristo de la Paciencia. Procesión organizada por la Feligresía de San Andrés. Su presidente es Luis Gómez. Luis, presidente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera pregunta es obligada, se la vengo haciendo a todos los compañeros de Hermandades y Cofradías, lo acaba de comentar nuestro compañero también Alberto. No sé cuántas veces en las últimas horas, en los últimos días, ha podido usted mirar el tiempo, la previsión para esta tarde noche en Segovia. Sí, sí que es verdad que estamos muy pendientes. Hoy hemos actualizado más de una vez las diferentes páginas. Pero bueno, estábamos esta mañana pensando que a lo mejor había entre dos momentos un poco de claros para la hora del día crucis y a lo mejor confiamos en ese intervalo. Pero la verdad es que el día está muy negro, aunque a veces cuando el sol no nos da ningún ánimo. ¿Tienen alguna alternativa preparada por si no se pudiera salir a las calles? Sí, el día crucis, de todas formas, se realizará en la parroquia. Si llegado el momento, a las diez de la noche, vemos que las condiciones meteorológicas son adversas, ya no solo por la lluvia, sino por lo que comentaba tu compañero sobre el viento. Tenemos unas rachas de viento muy altas en Segovia y nuestro recorrido, que recorre parte de la muralla, es una parte elevada de la ciudad con mucha caída, se forman muchas rachas de viento por esa zona y de todas formas veríamos inviable llevar un paso en andas y toda la gente que nos acompaña rezando las estaciones. Entonces, en el peor de los casos, se tendrá que realizar todo dentro de la parroquia de San Andrés. ¿Cuántos años llevan ya participando y formando parte de la Semana Santa de Segovia? La peligresía, como organización penitencial que lleva a cabo de Semana Santa, empezó en el 1979, que fue con el momento en el que un canónigo de la catedral se propuso a la parroquia acompañar en procesión al Cristo yacente de Gregorio Fernández que tenemos en la catedral de Segovia, obra magnífica de 1628-1631. Y desde entonces, desde el 79, se le acompaña en procesión el Viernes Santo con la peligresía. Y luego, más adelante, comenzamos nosotros también a realizar un vía crucis con un crucificado que se encuentra en la parroquia, que recibe culto en nuestra parroquia. Y ese crucificado empezó a salir en 1994. Entonces, este año hemos celebrado los 30 años de su primera salida en procesión y en vía crucis con la parroquia. Y de esa manera, pues hemos querido celebrarlo con un alta que hemos hecho especial en la parroquia para dedicarle un trigo. Y esperábamos salir hoy en el vía crucis, que bueno, pues dependemos del tiempo. Seguro que están escuchándole muchos segovianos, muchas segovianas y también miles de oyentes, ¿no? De toda Castilla y León, que seguro que van a visitar Segovia durante esta Semana Santa, durante este miércoles santo. Cuénteles por qué merece la pena conocer la procesión del Santo Cristo de la Paciencia y el Santo Vía Crucis. Pues la verdad es que es muy especial. Nosotros lo vemos muy especial porque nuestro recorrido es íntegro por dentro del casco antiguo de la ciudad. Somos la única entidad penitencial que tiene su sede dentro de la parte del reginto amurallado, patrimonio de la humanidad. Y entonces todo el vía crucis y toda la procesión se discurre por zonas monumentales. Este año, además, después de pasar el Arco de la Claustra, que es un arco que hay en el barrio de Las Canogías, este año por primera vez teníamos la intención de entrar dentro de la plaza del Alcázar, rodear toda la edilse de los jardines que anteceden a la puerta principal del monumento y luego, seguidamente, continuar por toda la barbe de la muralla hasta una de las puertas que tiene la muralla de Segovia que todavía conserva, que es el Arco del Socorro o Puerta de San Andrés. Y ahí es donde termina el ejercicio del vía crucis. En ese momento comienza la procesión, que sube en la procesión unas escaleras hasta la zona un poco más alta del barrio. Esta parte está únicamente iluminada desde el año pasado con velas, más de 1.500 velas en las fachadas, y por las antorchas que lleva el cortejo, todo el alumbrado público se apaga. Y además, en este momento, se interpretan unas marchas con una zanfoña, que es un instrumento medieval de cuerda, que lo hacen desde un balcón y la verdad es que le da una solemnidad al paso según va subiendo las escaleras con todo apagado, que es digno de ver. Además, con el ayuntamiento tenemos diferentes acuerdos para que se mantenga la iluminación ornamental de los monumentos, pero sí que esté apagado el alumbrado público, entonces resalta mucho la catedral con todas las calles apagadas y las velas y las antorchas. La imagen es espectacular, pura magia, ¿no? Como está comentando usted, la catedral, todo el tema de las piedras, esos recintos históricos y ese patrimonio que tiene una ciudad absolutamente increíble como Segovia, con las luces apagadas y con la procesión. Imagino que la piel se te tenga que poner de gallina, ¿no? Sí, la verdad es que el año pasado fue la primera vez que lo realizamos así, porque la verdad es que esta zona la habíamos hecho otras veces desde el año pasado. Tuvimos que cambiar el recorrido por las obras que se están llevando a cabo en el pavimento desde la catedral hasta la alcaza, que es nuestra arteria principal del barrio. Entonces, al modificar el recorrido, por diferentes circunstancias, fuimos pensando novedades y al final se hizo un recorrido espectacular. Como le digo, subimos las escaleras y con todas las velas. Y claro, pues hemos pensado que este recorrido es el definitivo y tenemos que mantenerlo y fomentarlo porque da una solemnidad y un silencio a la procesión que es espectacular. ¿Cuáles son los hábitos que caracterizan a su hermandad, a su cofradía, esta procesión del Santo Cristo de la Paciencia? Nosotros vamos siempre todos iguales. El hábito es un hábito simple de sarga, negro, con el caperuzo caído para atrás. No llevamos capirote elevado como armazón, como llevan otras cofradías. Y lo único que tiene de distinto es que llevamos un cordón blanco todos los participantes del cortejo, y excepto la banda, que lo lleva en amarillo, y en el pecho es bordado y sobre el caperuzo, el escudo parroquial, como la mayoría de la gente sabe, el escudo es relacionado con... Siempre es un aspa, porque San Andrés fue hermatizado en una cruz de aspa, y entonces ese es el hábito. Es un hábito muy sencillo, sin capa y sin armazón del capirote, y muy austero. Y el principal protagonista, lógicamente, el paso, el Cristo de la Paciencia, que si no me equivoco, data del siglo XVII. ¿Qué nos puede decir de esta talla, de esta imagen? Pues es una imagen que se encuentra en la parroquia todo el año, a referencia del Cristo y la gente que comentaba que acompañamos en Viernes Santo. Este crucificado sí que se encuentra en la parroquia, recibe culto en una capilla, y es verdad que la talla es anónima, sí que se estima que es del siglo XVI o del siglo XVII. En otros momentos estuvo la imagen colocada al otro lado de la parroquia, pero en los archivos parroquiales no hemos podido encontrar muchos más datos sobre la imagen. Sí que se sabe que la cruz es distinta, que no es la original, y por lo demás es una imagen que ha sido restaurada, y siempre se ha dicho que tiene influencias del reglajimiento italiano y demás, pero es anónima, no podemos decir mucho más. Pues ya lo saben, a las 10 de la noche es el turno en Segovia para el Santo Vía Crucis y para la procesión del Santo Cristo de la Paciencia, organizados por la Feligresía de San Andrés, cuyo presidente es Luis Gómez, con quien acabamos de compartir estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León. Luis, que vaya todo muy bien, le deseamos mucha suerte, sobre todo que el tiempo acompañe, porque si respeta la climatología, seguro que va a ser una gran tarde noche de culto y pasión en la ciudad de Segovia. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Una y 34 minutos de la tarde, ya hemos visitado ocho de las nueve provincias de Castilla y León, así que nos queda una. Nos vamos hasta Burgos. ¡Gracias! 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 Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Con Iván Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la última parada de este tour, de esta ruta por las nueve provincias de Castilla y León para profundizar en nuestra Semana Santa la hacemos en Burgos con su Semana Santa declarada de interés turístico nacional. Cinco días han pasado ya con ese Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos y Lunes y Martes Santo. Queremos conocer cómo se está viviendo la Semana Santa desde el pasado viernes y cuál es la agenda programada para los días que todavía tenemos por delante, incluido lógicamente este Miércoles Santo, porque en Burgos, igual que en el conjunto de la comunidad, el tiempo también ha cambiado a peor en las últimas horas. María Cristóbal, compañera de Vive Burgos, cuéntanos. Pues aquí en Burgos, Iván, de momento todas las procesiones han salido a la calle. El Viernes de Dolores partió la primera y en total ya han sido diez hasta ayer, Martes Santo. Destacamos la procesión infantil del amor y la esperanza protagonizada por niños que el Sábado de Pasión congregó a cientos de personas en el centro de la ciudad. Por la noche, la Virgen de las Angustias, portada a hombros por mujeres, también llenó de luz Burgos. El Domingo de Ramos, el paso de Jesús en la Borriquilla protagonizó la jornada y por la tarde fue el turno del Santísimo Cristo de Burgos, conocido como el Cristo de las Santas Gotas. Lunes y Martes Santo. Con una bajada notable de las temperaturas en Burgos, el Viacrucis y el Rosario Penitencial sí que pudieron transcurrir con normalidad y lo cierto es que se espera una borrasca en las próximas horas y esto podría hacer peligrar las procesiones de hoy, jueves y viernes santo. Ya ha caído, de hecho, alguna precipitación en forma de lluvia en la capital burgalesa. Así que esta tarde, si el tiempo lo permite, un Viacrucis Penitencial recorrerá las calles a partir de las 9 menos cuarto y a las 10 de la noche la procesión de la Virgen del Amor Hermoso y el misterio de la coronación de espinas serán portados a hombros partiendo de la Iglesia de San Lorenzo. En caso de que la precipitación no deje salir la imagen en esa capital, el recorrido que se tiene previsto, se celebrará la jornada en la propia Iglesia de San Lorenzo. Mañana jueves santo, con la mirada puesta en el cielo, también a las 8 menos cuarto comienza la procesión de El Encuentro, una de las más fervorosas de la ciudad con el paso de Jesús, con la cruz a cuestas y Nuestra Señora de los Dolores encontrándose a los pies de la Catedral de Burgos. Para el viernes santo, la lluvia de nuevo podría complicar el acto del desenclavo por la mañana porque por la tarde del viernes los pasos de todas las cofradías de la ciudad partirán de la Catedral de Burgos en la procesión del santo entierro a las 8 de la tarde. Acabando ya, porque me voy al sábado santo, una nueva borrasca podría dificultar las salidas procesionales. Por la mañana a las 11 se tiene previsto el rosario penitencial del barrio de Fátima. A las 7 y media de la tarde tiene su salida Nuestra Señora de la Soledad portada a hombros en un acto emotivo que recorre el barrio de Santa Agueda y el centro histórico. Por octavo año consecutivo, esta cofradía pionera en el indulto de un preso vuelve a quedarse sin esta concesión. El Domingo de la Resurrección, la tradicional procesión del Anuncio Pascual se desarrollará por las calles de Burgos con su encuentro a la 1 y cuarto del mediodía en la Plaza del Rey San Fernando, a los pies de la Catedral Burgalesa. Así que después de varios días sin precipitaciones en Burgos, los primeros días, las primeras jornadas, discurrieron con total normalidad y desde esta misma de miércoles santo tendremos problemas con esas precipitaciones que podrían llegar a dificultar esa celebración de las procesiones. Pero de momento, como decíamos, total normalidad en estos primeros días de Semana Santa. Gracias María Cristóbal, compañera de Vive Burgos. Hoy, miércoles santo, se celebran dos procesiones en la ciudad de Burgos. A las nueve menos cuarto es el turno para el vía crucis penitencial. Y a las diez de la noche, la procesión Virgen del Amor Hermoso y Misterio de la Coronación de Espinas saldrá a las calles, como decimos, de la capital burgalesa. Una procesión organizada por la cofradía de la Coronación de Espinas y de Cristo Rey y Nuestra Señora del Amor Hermoso. Saludamos al prior de la cofradía, Eugenio Obal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Esperando acontecimientos climatológicos. Sí, eso le iba a preguntar. Digo, estarán deseando que lleguen las diez de la noche, pero mirando al cielo sin parar, ¿no? Mirando al cielo. Y si hay que posponer un poco más el inicio de la procesión, pues lo haremos, lo haremos, siempre que no sea demasiado. ¿Hay alguna hora límite, algún momento...? Bueno, nos hemos planteado, en la hora oficial serían las diez, pues sobre las diez y media, once menos cuarto. Si vemos que para esa hora, pues las perspectivas de tiempo son mejores, pues saldríamos. Nos vamos a poner en lo peor, que no va a pasar, ¿eh? No va a pasar, pero bueno, por si acaso, hay que preguntarlo. ¿Cuál sería la alternativa si el mal tiempo impide la celebración de la procesión? Bueno, la Junta Directiva de la Confradía hemos elaborado un plan B, que se desarrollaría dentro de la iglesia. Los pasos serían los mismos. La banda invitada de la Soledad, que nos va a acompañar ese día, pues también asistiría. Y en la medida que nos permita el espacio de la iglesia, pues modificando la posición de los bancos y permitiendo también que pueda entrar gente, pues lo haríamos dentro de la iglesia. Es mucho tiempo, muchos meses, hay que sumarle ya todos los años que vienen por detrás, ¿no?, de celebrar, de salir a las calles de Burgos a procesionar, porque muchas veces la gente quizás no es consciente de todo el trabajo que hay detrás para que todo salga perfecto y que luego quizás por culpa de la lluvia, del mal tiempo, no se puedan celebrar estas procesiones. ¿Cuánto tiempo lleva su cofradía participando en las procesiones de Semana Santa en la ciudad de Burgos? Pues mira, prácticamente la cofradía se crea en el año 1945, como es una San Lorenzo, vamos a considerarla que es una iglesia céntrica a la que acudía mucha gente, muchos feligres, pues los negociantes, los comerciantes de la zona deciden crear la cofradía de la colonización de Espina. Se adquiere la figura de nuestro titular, listo coronado de Espinas, y después, posteriormente, la cofradía de la Virgen del Amor Hermoso era una cofradía aparte, la llevaron otras señoras, pero ya por la edad lo fueron dejando y prácticamente, de hecho, ya es una imagen más de la cofradía y de la iglesia. 1945, son casi 80 años, 79 para ser exactos. ¿Cuántos cofrades forman parte de la cofradía de la coronación de Espinas y de Cristo Rey? Pues mira, últimamente, la verdad es que se ha incrementado el número de cofrades, quizás llamados un poco por la perspectiva de sacar los pasos a hombros, porque tanto el paso de la coronación como el de la Virgen lo llevan costaleros y costaleras, 40, más o menos, de mujeres y 40 hombres, ¿no? Entonces, ha sido un poco una especie de anzuelo y de enganche que ha permitido que durante estos años el aumento del número de cofrades ha sido espectacular, la verdad. Llevamos, Eugenio, durante toda la semana viajando a las diferentes provincias de Castilla y León, hablando con diferentes miembros de cofradías, de hermandades, para conocer sus pasos, para conocer qué tienen de especiales sus procesiones. Así que llega su momento, el momento de Eugenio Bal, para contarle a todos los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, por qué merece la pena acercarse hasta Burgos a conocer la procesión Virgen del Amor Hermoso y Misterio de la Coronación de Espinas. Pues es una procesión bastante reciente en la que coinciden los dos pasos. La Virgen, hace unos años, acometimos su restauración. Y en este año, prácticamente, nos acaba de llegar un nuevo asalio, un nuevo vestido de la Virgen. O sea que, bueno, la salida, esperemos que sea espectacular. El trono de la Virgen merece la pena verlo. Es prácticamente imposible describirle si no se está presente en la salida de la Iglesia. Y además portados a hombros esos pasos, como acaba de comentar. Con mujeres, sí. Con mujeres, además, el de la Virgen, además, con un entusiasmo que lo preparan, lo han trabajado, han estudiado los pasos, la capataz, pues, al frente del paso, desde luego, se lo merecen todo. La procesión que comienza a las 10 de la noche, esa es la hora prevista. Cuéntenle a los oyentes cuál es el punto de partida y el recorrido que se va a hacer por las calles de Burgos. Pues prácticamente va a ser, vamos a llamarlo una procesión de barrio, porque vamos a salir de la Iglesia de San Lorenzo, iremos por la calle San Carlos, volvemos por la Almirante Bonifaz, cogemos parte de la calle San Juan y volvemos por la Incalvo, prácticamente ya próximos a la parroquia. Es un recorrido corto porque tampoco el peso de la coronación de espinas nos permite, o les permite a los costaleros, de momento, alargar mucho más el recorrido. Es un paso que tiene su peso, por llamarlo de alguna forma, y estamos un poco limitados en cuanto a distancias. ¿De cuántos kilos estamos hablando? Pues estamos hablando de casi mil kilos. Madre mía. ¿Y cuántas personas entonces lo portan? Entonces, aunque son 40, pero bueno, es un paso que, bueno, yo solamente mirarle desde fuera, pues impresiona, impacta un poco. Mil kilos. O sea, que hay que imaginarse debajo del paso y acometiendo el recorrido y las alzadas y las bajadas, ¿no? Comentaba que debido al peso, estos mil kilos, el recorrido tampoco es muy extenso, pero ¿cuánto es la duración aproximada de la procesión? Porque algunos nos comentan que incluso superan las tres horas, en este caso imagino que sea un poquito más corta, ¿no? Sí, es un poquito más corta, pero bueno, entre la salida de los pasos, después la entrada posterior, los himnos que se tocan, las marchas que tanto la banda de la soledad como la de la cofradía interpretan, el paso es relativamente lento, pues cercano a las dos horas, podríamos decir, ¿eh? Dos horas con mil kilos al hombro, bueno, es verdad que se producen momentos de paradas y demás, ¿no? Lógicamente va a haber paradas, va a haber momentos muy emotivos porque habrá un cante de saeta tanto para el Cristo como para la Virgen en el recorrido, bueno, tratando de amenizar un poco y de innovar, es lo que se trata. Pues qué bueno y sin duda merece la pena porque solo por el hecho de ver un paso de mil kilos llevado al hombro por los costaleros y las costaleras, sin duda que merece la pena, más allá de todo lo que engloba la procesión, que sin duda tiene muchos más elementos especiales que también hay que conocer. Como decimos, esta procesión organizada por la cofradía de la coronación de Espinas y de Cristo Rey y Nuestra Señora del Amor Hermoso que saldrá a las calles de Burgos a las diez de la noche, esperemos que el tiempo acompañe y que así sea, le agradecemos enormemente al prior de la cofradía, a Eugenio Val, que haya compartido estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León y le digo lo mismo que al resto de cofrades y de hermanos, Eugenio, que el tiempo acompañe, así que les deseamos mucha suerte para que hoy puedan salir a las calles de Burgos. Y un punto final, que no se me olvide, este paso de mil kilos, la mayoría son hombres, pero hay mujeres que tiran del también, ¿eh? Pues ahí están. O sea, que un viva por ellas. Viva por ellas y por toda la gente, hombres y mujeres, que sin duda participan de esta procesión. Ya lo han escuchado, mil kilos de paso, ¿eh? Ahí es nada. Eugenio, muchas gracias, mucha suerte y un fuerte abrazo. A vosotros y a vuestra disposición. Bueno, pues recordarán que comenzamos en Zamora y hemos terminado en Burgos, haciendo parada por este orden en Palencia, Valladolid, Soria, León, Ávila, Salamanca y Segovia. Desde Viverradio hemos querido brindar nuestro particular homenaje a una de las festividades más especiales de Castilla y León. La Semana Santa es santo y seña de nuestra comunidad. La Semana Santa es una de las grandes pasiones de los castellanos y leoneses. Ocho de nuestras festividades están declaradas de interés turístico internacional, cinco declaradas de interés turístico nacional y nueve de interés turístico regional. A todas estas hay que sumar, por supuesto, otras muchas, miles y miles, que se celebran en los pueblos y en las ciudades de Castilla y León. Una Castilla y León que va a seguir vibrando con la Semana Santa hasta el próximo domingo de Resurrección. ¿Buscas una ruta para esta Semana Santa? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Cultura, Historia, Astronomía, Arte, Naturaleza, Gastronomía. Elige la Ruta Campos del Renacimiento. En Palencia, con P. Diputación de Palencia. Vive Castilla y León en Viverradio. Con Iván Álvarez. Diez minutos, diez minutos exactos para llegar a las dos de la tarde. Están escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León. Y una vez completado el repaso a la Semana Santa a través de las nueve provincias de la comunidad, vamos a seguir con esta festividad como protagonista. Y lo hacemos presentándoles una historia curiosa, interesante y original. Muy original. Estoy seguro que cuando lo escuchen van a compartir este pensamiento conmigo. Nos vamos hasta Zamora, donde la Semana Santa, como ya saben, está reconocida de interés turístico internacional. Capital y provincia se llenan durante estos días de fieles y curiosos que quieren empaparse de los encantos de una de las Semanas Santas más especiales del mundo. Nos encanta disfrutar de las procesiones, conocer las cofradías o presenciar el arte de portar los pasos al ritmo de la música. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto pesan los pasos? Eugenio nos acaba de comentar que hoy en Burgos sale a calle uno que pesa nada más y nada menos que mil kilos. ¿Serían ustedes capaces de aguantar una procesión entera como costaleros? Pues sentir lo que es ser cargador de un paso, ubicarse en el hueco asignado en el interior de la mesa procesional para elevarse, aguantar el peso de los banzos y realizar el trayecto con el balanceo al ritmo de la música ya es posible, gracias a un simulador creado por la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora. Iván Gómez es directivo de la cofradía y presidente de la constructora Tecozam, impulsora de este simulador. Iván Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio porque ¿a quién se le ocurre esta idea maravillosa, absolutamente maravillosa, de crear un simulador para sentir lo que es cargar con un peso de Semana Santa? Bueno, se le ocurre a un compañero de la cofradía, un hermano de la cofradía, que es concretamente el jefe de paso de la Magdalena. Cuando ve una cosa, bueno, en una exposición, bueno, en una, creo que fue en Badajoz o en Cáceres, en un museo de Semana Santa, pues la oportunidad que tiene la gente de levantar un travesaño para ver lo que pesaba. Pero simplemente era eso y a él se le ocurrió decir, oye, y si nosotros lo hacemos real y de ahí pues con otro compañero del paso, con Alberto, que fue el que hizo el primer prediseño y luego ya se pusieron en contacto conmigo porque saben que, bueno, la innovación en mi compañía es, además de formar parte de nuestro lema, es nuestro norte y ahí hemos creado este simulador. ¿Cuánto tiempo han estado trabajando en este simulador? Desde la fase de diseño, bueno, la fase de prediseño, luego de diseño en plano y luego la fabricación, como unos cuatro meses más o menos. Y ese es el principal titular, es un simulador que permite sentir lo que es cargar con un peso de Semana Santa. Pero explíquenle a los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, dónde se encuentra este simulador y una vez lo tengan delante, ¿qué tipo de actividades pueden desarrollar para ponerse en la piel de un costalero? Bueno, costalero no, vamos a llamarlo cargador. Aquí en Castilla y León es cargador y en la zona de Despeñaperros para abajo es costalero, pero aquí en Castilla y León somos cargadores. El simulador se encuentra en la Real Cofreda del Santo Entierro de Zamora, en la propia ciudad. Es totalmente gratuito, es decir, allí la gente puede, bueno, se pide un pequeño donativo para el mantenimiento, pero es totalmente, insisto, totalmente asequible a cualquier persona. Y de lo que se trata al final es de una, hemos creado una estructura unipersonal, es decir, es para que además con el mismo afán de un poco de agobio interno que sufren al final los cargadores cuando se meten, al meter tanta gente debajo de una imagen, pues hemos querido simular exactamente lo mismo, es decir, es un espacio cerrado, pequeño, los banzos también son estrechos, es decir, simula la realidad de cualquiera de los pasos que circulan y que van a salir en esta Semana Santa Zamorana y al final es eso, es una entrada por la parte trasera, una vez que la persona introduce la cabeza entre los banzos con las almohadillas, las almohadillas las coloca sobre los hombros y a partir de ahí pues tiene que lanzarla, o tiene que elevar la estructura y se va a encontrar con una pantalla en la cual sobre un recorrido de 3 minutos y 10 segundos, que es justo el recorrido que hace la cofreía de Santo Entierro antes del descanso, que es en la Rúa de los Notarios a la entrada de la Catedral de Zamora, pues va a poder sentir lo que es cargar con 40 kilos de peso durante esos 3 minutos y hacer el balanceo, es decir, es como si caminara y el paso balanceara, que es el mismo recorrido y es el mismo movimiento que hace el paso cuando los hermanos van avanzando con su paso de derecha a izquierda, es el mismo balanceo que el paso sufre con ese movimiento, es decir, al final hemos intentado que sea lo más real posible a lo que es la asociación de los propios cargadores. Qué bueno, son 40 kilos durante un recorrido que dura 3 minutos y 10 segundos, claro, estamos hablando que las procesiones suelen estar en la calle 3 horas, incluso más tiempo, porque es el caso, por ejemplo, de esta procesión del Santo Entierro de Zamora, que es una cantidad de tiempo superior a las 3 horas. ¿Cuál es la sensación, cuál es el mensaje que os transmiten los hombres, las mujeres que están probando el simulador? Porque imagino que ya con 3 minutos la sensación tiene que ser de fatiga, de cansancio, no me quiero imaginar si estas 3 horas, ¿no? Bueno, nosotros, a ver, nosotros hemos hecho una compensación de peso, porque ningún peso de los pasos de Zamora llega a pesar 40 kilos. Lo que pasa es que si al final intentábamos, por ejemplo, el paso de la Magdalena, que es en el que está inspirado este simulador, porque tiene la misma carpintería de madera que embellece la mesa, con las mismas faldillas, pero ese paso realmente levanta 19 kilos. Si al final le permites que una persona levante 19 kilos 3 minutos, pues la sensación no iba a ser la real. Entonces quisimos, al final, compensar con un peso mayor para que, evidentemente, lo que es un paso completo, o una procesión completa de entre 3 y 5 horas, pues es cansada, lo que por eso le equilibramos un peso de 40 kilos, para que también la persona que lo pruebe salga con esa sensación de 3 minutos, una vez probado con los 3 minutos, salga con esa sensación de cansancio, como si hubiera hecho una parte del recorrido entre fondo y fondo, pues quererlo equilibrar, ¿no? Más o menos un fondo, pues que a lo mejor estamos hablando de media hora, 40 minutos de paso, ¿no? Entre media hora y 40 minutos, pues equilibrarlo con esos 3 minutos y que la sensación de cansancio fuera la misma. He de decirte que yo lo inauguré el día de la presentación y salí sudando. Al final te das cuenta de la sensación real y del esfuerzo que requiere por parte de los cargadores el aguantar una procesión completa. Y no sé si, Iván, en este caso, alguna otra cofradía, hermandad, de otro punto de España, de Castilla y León, o de donde sea, ¿ya se ha puesto en contacto con vosotros para intentar trasladar este simulador a otras zonas y que lo pueda probar mucha más gente? De momento no, pero ya estamos trabajando en sistemas alternativos que son diferentes a través de un solo banzo, carga en un solo hombro, carga de costal, es decir, ya estamos trabajando en nuevos simuladores también para... Bueno, al final nos hemos fijado nosotros en nuestra Semana Santa, como es lógico, pero como te he comentado al principio, la innovación en mi compañía, en Tecozán, es primordial y estamos ya con nuevas versiones y nuevos simuladores que se adecuen también a otro tipo de carga. Pues son pioneros, es una iniciativa, una idea que sin duda ha llegado a muchos rincones, no solo de Zamora, no solo de Castilla y León, sino que a nivel nacional e internacional también se han hecho eco de este simulador porque, claro, merece la pena, es sentir lo que es ser cargador de un paso, ubicarse en el hueco asignado en el interior de la mesa profesional para elevarse, aguantar el peso de los banzos y, como nos comenta Iván, realizar el trayecto con el balanceo al ritmo de la música. Este simulador está en Zamora, ha sido creado por la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora junto a la constructora Tecozam, que es impulsora de este simulador. Iván Gómez, ha sido un gusto conocer el simulador, enhorabuena, de verdad, por la idea, porque es absolutamente maravillosa y, nada, que dure muchos años y que se pueda extender, como usted dice, el proyecto en más ciudades y, sobre todo, seguir avanzando en todas esas ideas. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Disfrutar de la Semana Santa Zamorana. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ahí lo tienen, un simulador que, la verdad, llama la atención porque para aquellas personas que no participan, yo, por ejemplo, no he participado en ninguna procesión, en ningún paso de Semana Santa, no sé cuál es la sensación de cargar un peso al hombro. En este caso se adapta, son 40 kilos, pero bueno, se puede llegar a adaptar. Pero es que, por ejemplo, hoy en Burgos sale una procesión a la calle que pesa hasta 1.000 kilos. Ahí es nada. Bueno, pues este ha sido el repaso por la Semana Santa de Castilla y León, por las nueve provincias. Hemos estado en todas ellas. Vamos a seguir con más asuntos y vamos a seguir hablando también, lógicamente, de Semana Santa a partir de las 2 y cuarto. Ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio, que nos acercamos ya a las 2 de la tarde. No se muevan, volvemos a partir de las 2 y cuarto con más Vive Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!